¡Muy buenas a todos gente! Yo soy Carter y en el vídeo de hoy de Jurassic World Alive se viene lo que habéis visto en la miniatura, en el título del vídeo y lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Sí, tenemos la actualización 2.8 de Jurassic World Alive a la vuelta de la esquina y ya tenemos hasta nombre confirmado por la actualización o al menos confirmado por parte de GamePress. Va a ser la actualización del Scorpius y ojo, no va a venir solo un Scorpius Rex, sino que van a venir muchísimas más criaturas en esta próxima actualización 2.8 que seguramente la conviertan en una de las actualizaciones más grandes de la historia de Jurassic World Alive. Vamos a ver ahora qué nos cuentan los chicos de GamePress y vamos a ver si es tan bestia como parece. A ver, introducción. Ahí lo tenemos. Vale. Exploradores, tenemos noticias interesantes para ustedes. Ludia ha proporcionado a GamePress información exclusiva sobre la actualización 2.8, la llamada actualización de Scorpius. Se lanzará la próxima semana y tiene algunas características muy interesantes para nosotros. O bueno, para vosotros. Verán las notas de lanzamiento completas que se publicarán este viernes. ¡Ojito! Eso quiere decir que ya tenemos confirmado que este viernes se viene la actualización, o bueno, mejor dicho, las notas de la actualización 2.8. Pero Ludia nos comenta a GamePress que les ha dado permiso para compartir algunos avances con todos ustedes. Así que sin más preámbulos, profundicemos en la próxima actualización. Nota. Ludia proporciona la información más reciente disponible en ese momento. No son definitivos y están sujetos a cambios si es necesario. Bueno, vale. Parece ser que no es una ida de olla, ya no son del datamine, no, no. Ludia ha contactado con GamePress y les ha dado la información que vais a tener ahora mismo todos vosotros. Nuevas criaturas. A ver, quito esta publicidad que es un poco pesada. La actualización 2.8 se denominará la actualización de Scorpius, por lo que ya se ha revelado una criatura. El amenazador Scorpius Rex de Camp Cretaceous Season 3 o Temporada 3. Nos dice que va a aparecer en Jurassic World Alive, pero hay un giro con esta criatura, ya que obtendremos 3 de ellos. Así es. 3 Scorpius Rexes. Wow. No vamos a tener uno, vamos a tener 3. A ver, a ver cómo lo cuentan esto. Es muy probable que esto signifique que obtendremos una variante generación 3 por primera vez en la historia de Jurassic World Alive. Aún no se sabe nada acerca de sus componentes, pero es muy probable que lo averigüemos en las notas de la versión del viernes. Además de los 3 Scorpius Rex, obtendremos 9 criaturas adicionales. Wow. Sumando un total de 12 criaturas nuevas en este parche, lo cual es mucho en comparación con las últimas actualizaciones. Hombre, no recuerdo yo una actualización en la que hayan metido tantas criaturas. Vamos, al menos de la memoria que tengo yo de los 2 años que llevo jugando en Jurassic World Alive. Aquí nos cuentan que tendremos 3 nuevos raros, un nuevo épico, 3 híbridos legendarios y 2 nuevos Apex. Aquí lo traduce como ápices, pero no, no. 2 nuevos Apex. Madre mía. Por primera vez obtendremos 2 Apex en una sola actualización. No estoy seguro de cómo nos sentimos con respecto a esto, pero el sonido de 12 nuevas criaturas suena increíble. No podemos esperar a ver cuáles serán. No, no. Desde luego que es absolutamente brutal. No solo tenemos al Scorpius Rex, que tenemos 3 Scorpius Rexes. Y además de eso tenemos en total 12 nuevas criaturas. Una completa locura. A ver, ¿qué nos cuentan por aquí? 12... no, 12 no. Ya estoy con el 12 de las criaturas, vamos, en la cabeza. Nuevas características. Ludia tiene la intención de introducir 3 nuevas funciones en esta actualización. En primer lugar tenemos una función de Drone High Score. Esta función te permitirá ver cuál es tu puntuación más alta en una determinada criatura lanz... vale, cuando las lanzas, ok. Cuando lanzas los dardos para obtener ADN. Así que es genial para las personas a las que le gusta lanzarse. Además Ludia está agregando una función llamada bonificación por recomendación de amigos. Todavía no tenemos información sobre esta función, por lo que tendremos que averiguarlo en las notas de la versión. Finalmente Ludia tiene la intención de renovar la sección de noticias en un esfuerzo por mejorar su comunicación con los jugadores en la aplicación. Esta última función tardará un tiempo en implementarse, ya que está previsto que entre en funcionamiento el 5 de julio. Bueno, no está mal. Algunas características que tampoco entran mucho más en detalle, pero que, bueno, ni tan mal. En comparación con las 12 nuevas criaturas, pues esto parece poco, pero bueno, todo lo que sea añadir cosas al juego, siempre me parecerá un acierto. Otros cambios. Se agregarán 8 nuevos logros con esta actualización. Además, no habrá cambios de criaturas, lo cual es un fastidio. Bueno, a ver, es un fastidio, yo creo que el meta tampoco está mal. Quizá habría que tocar Ceramagnus, Adros Lux, que están bastante fuertes, pero por lo demás yo creo que no está del todo mal. Sin embargo, cambiarán el nombre de ataque de grupo astuto a golpe de grupo de limpieza, probablemente para evitar confusiones. Habrá 21 nuevas habilidades introducidas en esta actualización 2.8 y aparentemente se ven increíbles. Así que estamos ansiosos por verlo. Finalmente obtendremos 4 nuevos raid bosses en este parche, incluidos los 2 jefes Apex ya mencionados. Un jefe de incursión también se marchará o Megalosucus dejará la lista de incursiones. Pues bueno, un saludo para el Megalosucus, que me parece que lo vamos a dejar de ver muy pronto. Y bueno, por último, dejar aquí unas palabras de despedida. Esta es una información interesante y nos alegra que Ludia haya permitido que GamePress comparta esta información en su nombre. ¿Cuál es tu parte favorita de este teaser? Háganos saber en los comentarios o en nuestro servidor de Discord. Pues la verdad es que os recomendaría mucho el servidor de Discord de GamePress, porque la verdad es que suele tener mucha información al detalle y el momento en el que sale algo ellos ya lo tienen ahí. Pero bueno, es un detallazo por parte de Ludia que hayan compartido con GamePress esta información, porque la verdad es que creo que es de las organizaciones así más relacionadas con Ludia, con Jurassic World Alive, que más ímpetu y más energía le meten a todo el tema de noticias de este juego. Y nada gente, espero que os haya encantado esta pedazo de noticia y vamos, os adelanto ya que el viernes tendréis las notas de la actualización en este canal, comentando todo en detalle y con todas las nuevas criaturas. Vamos, a ver, analizarás hasta cierto punto, pero bueno, las veréis el viernes en el canal de SimplyCarter. Así que si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros y activad la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente estreno. ¡Chao, chao!